Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve al lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos todos, qué alegría este tiempo pascual, este cuarto domingo especialmente, en el cual desde la presencia de Jesús, el Señor resucitado, presente aquí en este Sirio Pascual, presente en el altar, en la comunidad, lo llamamos y con verdad el buen pastor. Denominación que le daban ya desde los primeros siglos a Jesús, como él mismo se definía aquí en el Evangelio de Juan, que acabamos de proclamar las primeras representaciones de Jesús, tanto pictóricas como escultóricas, justamente lo representaban como aquel que carga una oveja sobre sus hombros. La imagen está tan querida, particularmente a las primeras comunidades cristianas y espero que también a nosotros. Desde hace muchos años, el Papa Pablo VI instituyó la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones sacerdotales y consagradas. Y así, desde aquel tiempo hasta hoy, se sigue año a año en este cuarto domingo de Pascua, celebrando esta jornada. Quiere también el Señor que a través de nuestros obispos del Uruguay hayan proclamado este año como un año vocacional para toda la patria, desde la vigilia pascual y hasta el día en de la Virgen de los 33, vamos a estar viviendo este año de oración por las vocaciones. Sin dudas que orar es lo primero que tenemos que hacer. ¿Y qué quiere decir orar? Bueno, así como el Señor nos dijo, pidan al dueño de la mies que aumente los obreros para su cosecha, así es lo que tenemos que hacer, pedir, ser insistentes en ese reclamo. Pero, ojo, no alcanza solamente con pedir, también tenemos que trabajar para que exista, podríamos llamar una cultura verdaderamente vocacional. Un lugar, un ámbito donde nuestras familias, donde nuestras comunidades, donde la sociedad entera reconozca el valor de la vida sacerdotal, de la vida consagrada y también adquiera la costumbre de no solo rezar, sino de poner el tema sobre la mesa de las familias, de las comunidades. Jesús siempre vigila de su pueblo, cuida de nosotros como buen pastor. Ahora hay una misión pastoral que también nos ha confiado a cada uno de nosotros a través del bautismo, ser partícipes de ese reino de Dios y también trabajadores en la pastoral, como la llamamos hoy, de la iglesia. Entonces, ánimo a todos, Él te llama, recuerda este mensaje, que se aplica para todos y en especial que abran el corazón muchas jóvenes y muchos jóvenes que quieran seguirlo en vocaciones de especial consagración. Se lo pedimos con fe al Señor en esta Eucaristía y ojalá que todos los días de este año.